No sé, no tengo palabras para expresar realmente lo que siento, lo que pienso. Siento, no sé, quizás un poco de desesperanza, porque nunca pensé que el gobierno fuera capaz de hacer lo que está haciendo ahorita en mi ciudad. Cuando yo vaya a Venezuela en septiembre, ya la cosa va a haber cambiado. Es lo que realmente siento, pero no sé qué saldo, no sé qué precio. Esta persona me gusta estar en Chile, y yo estoy en Chile y voy a volver. Y me hace preguntar si todo esto es lo que es. Guardia Nacional come mierda. Eso es lo que es. Y aquí, bueno, enfrentamiento con la policía, con la guardia, zona de guerra, pues, prácticamente. Aquí sí tiene que guardar la cámara. There will be a checkpoint. I'm still surprised that I meant so much to the family, and especially to Semon. Cuando usted estaba aquí, usted era quien iba a hacer mercado, quien sabría hacer las colas. Usted era su responsabilidad. Usted creía que Chiqui era su responsabilidad. ¿Entiende? Y no era su responsabilidad. Yo veía que mamá y papá estaban tan jodidos en la cabeza, que para qué iba a meterle yo también las preocupaciones mías. Usted, en cierta manera, usted se sentía hasta culpable. No sé, hay que, tenemos que seguir. ¿Qué vamos a hacer? Pero, es muy fuerte otra vez, después de tenerlo aquí, que se vuelva a ir. ¿Verdad que sí? Y bueno, pero yo sé que usted va a estar bien, papá. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé.